Bueno, quería acercar un mensaje a la población en esta nueva circunstancia, a partir de que tenemos el virus COVID-19 en nuestra localidad, llamar a toda la población a que no se atemorice, a que no entremos en pánico. Esto lo venimos diciendo desde hace mucho, es una cuestión de tener mucho cuidado, tenemos que cuidarnos, seguir cuidándonos, los que no lo hacían, empezar a cuidarnos para cuidar a los demás. Esto lo combatimos con el aislamiento, mantener distancia de dos metros por lo menos con la gente, usar barbijo, mantener las manos limpias, quedarse en casa, no asistir a lugares que no es necesario o vital, ir, tratar de desplazarse lo menos posible dentro de la sociedad. Vamos a esperar, vamos a pasar estos días de espera de la gente que está aislada, le pido tranquilidad a todos los que están aislados, si están aislados preventivamente, no significa que hayan tenido un contagio, que es una medida preventiva que tiene que ver con proteger al resto de la población. Ha funcionado muy bien el sistema de salud, agradezco mucho a todo el sector de salud, a la policía, a todos los sectores que han sido protagonistas en esta pelea que estamos dando contra esta pandemia. Y bueno, llevar tranquilidad a mi población, vamos a superar esto como se han superado muchísimas cosas no favorables, así que sigámonos cuidando por favor, no concurrir a lugares, no reunirse, es fundamental. No hacer cosas que permitan la propagación es fundamental, así que yo agradezco a todos que tengan la responsabilidad, he recibido muchos mensajes apoyándome, dándome información, quiero que eso siga sucediendo con nuestra sociedad, que entre todos nos cuidemos y nos protejamos. Así que fuerza y seguimos adelante con esta lucha contra esta situación tan desfavorable, pero bueno, ya van a mejorar las cosas, han sido, algunas actividades han sido suspendidas, la de bares, la de gimnasios en lugares cerrados, las actividades físicas en lugares cerrados, porque básicamente no se usa allí el barbijo, entonces es mucho más peligroso, pero las demás actividades, el caminante al aire libre, manteniendo las distancias, que tiene que ver con la salud también, eso se puede seguir haciendo. Y lo básico de esto, reitero, y me voy a cansar de decirlo, pero no tengo miedo de ser reiterativo, esto es la base, es el cuidado de cada uno, cuidarnos entre nosotros, protejamos entre todos a las personas que son más vulnerables. Muchas gracias y seguiremos adelante con este trabajo. ¡Gracias!